Y una reunión muy importante. Es la reunión... La reunión es el próximo jueves. Una delegación del Barça estará en Brasil para cerrar la operación de Neymar con el Barça. El próximo jueves hay fijada una reunión de emisarios del Barça con el Santos para cerrar la operación y para que Neymar no se le escape al Barça y llegue a finales de junio. O sea, que el Barça ha acelerado la operación. Hubo una reunión de Rossell con la gente del Santos el pasado viernes y habrá otra el próximo jueves para cerrar ya definitivamente el fichaje de Neymar por el Barça por el miedo que el Barça tiene a que se entrometa el Madrid, que lo está haciendo, e incluso el Chelsea, que también tiene interés en el futbolista brasileño. Por lo tanto, ojo a la reunión, el jueves reunión en Brasil del Barça con el Santos.